Si por menos me caliento, no me vengan a buscar Porque de eso yo me encargo, la muerte van a encontrar Ya saben que el macho prieto tiene estilo pa' matar Ya saben que no es posible, que me quieran asustar Obrego ya me conoce, si le quieren atorar En mis cuernos pa' la muerte, por todito Cuyacán A la hora del M grande, el macho siempre estará Ya las pruebas están dadas, el equipo unido está M1 y Chino va atrás, pa' que se quiera enredar Y así suena y seguirá sonando viejo La línea directa de Cuyacán, Sinaloa Ya viste El chapito su compadre y Nachito Coronel Con el 20 siempre alerta, damos la vida por él Con la orden y una clave, traidores van a caer El centro de operaciones, ahí se encuentra en Cuyacán Y por más que hagan la lucha, que me quieran derribar Sea en contrazo o gobierno, conmigo se han de topar El legado de Vicente, siguen que lo saben bien Y esperando su regreso, al pendiente aquí estaré Se lo dice el macho prieto, las agranadas al cien Y esperando su regreso, al pendiente aquí estaré